La zona de la Agencia Municipal de Santa Rosa, Pansacola, se ha convertido en un foco rojo de inseguridad, principalmente en el tramo de la carretera internacional 190, que va de la terminal de autobuses al mercado zonal, ya que ahí se ubican dos bancos y un cajero cercano a una planta refresquera. Inseguro, ¿no? Pero es que también anda uno moviéndose rápido para que no vaya a pasar uno por eso. Entonces, anda uno aquí a las vivas con este problema. La cercanía de estas dos instituciones financieras con la transitada vialidad facilita la perpetración de robos a cuentavientes y transeúntes por parte de delincuentes que escapan, en la mayoría de las veces, en motocicletas hacia las partes altas y de difícil acceso. Hasta ahora, las corporaciones de seguridad no han enfocado esfuerzos a esta zona. Pues mal, ¿no? Porque no hay mucha seguridad y sobre todas las cosas que no hacemos conciencia. Bueno, más bien nuestro gobierno, ¿no? Y pues la verdad no hay seguridad. Realmente, ¿no? Solamente se dice que es una ciudad, pero con problemas. Y realmente, pues hacen lo posible por ayudar a la comunidad. Pero bueno, no hay nada de seguridad. Solamente es que cada uno de nosotros pueda buscar la seguridad. Prueba de ello fue el asalto a una de las sucursales bancarias la semana pasada. De acuerdo con denuncias en redes sociales, se dijo que al inmueble ingresaron tres sujetos y amagaron con armas de fuego empleados y cuentavientes de la sucursal. Tras lograr su crimen, escaparon a bordo de una motocicleta, la cual abandonaron para, instantes después, huir, de acuerdo con testigos, en un taxi amarillo. Pues sería presencia de la policía. Casi no hay muchos policías por acá. Este, más en seguridad, pues, más que todo, seguridad acá. Porque, no, así ahorita, por ejemplo, lo pueden asaltar usted acá. Y ya, para que llame un policía, no hay. No va a encontrar usted. Y la policía, el cuartel más cerca, está hasta el centro. De acá, porque había uno aquí en Santa Rosa, pero lo movieron de allá y ya de ahí nada más está el que está en el centro. Y la policía pasa, pero muy, muy rara vez. De igual forma, un día después se supo del ataque al cajero ubicado cerca de la refresquera, del cual fue sustraído todo el dinero por sujetos hasta ahora desconocidos. Cabe señalar que también se informó que huyeron a bordo de un taxi. Hasta ahora, habitantes de la zona y transeúntes se encuentran a la espera de una solución por parte de las corporaciones de seguridad y del gobierno municipal para evitar que esta zona se convierta en un área controlada por la delincuencia. Pues más seguridad, ¿no? Ante, pues ante el Estado, ¿no? Bueno, la capital, ¿no? Que necesita, es una alta seguridad, pero seguridad que realmente valga la pena, ¿no? Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.